¡Hola a todos! Hoy tengo mi sasofón aquí y os voy a explicar por qué. Si os habéis comprado un sasofón, si un amigo que ya no lo usa os lo ha dejado, si habéis encontrado una oferta y no sabéis si comprarlos, no sabéis cómo empezar, en cualquiera de esos casos, hoy vamos a hablar de cómo montar el sasofón, de cómo desmontarlo, de cómo limpiarlo, de todo lo que tenemos que hacer y saber antes de empezar a tocar el sasofón como si fuera una primera clase. Tenemos que aprender las partes, tenemos que saber cómo funciona, cómo ponerlo junto... Todo eso lo vamos a aprender hoy y, bueno, y si surge algo más, pues también. Me pareció que podía ser interesante, ya que muchos estáis empezando a tocar este bello instrumento y hoy vamos a hablar de eso. Y si te gusta el sasofón y aún no me sigues en Instagram, mi Instagram es arroba manubrazo y ahí pongo muchos vídeos, ensayos, conciertos, todo lo que hago, intento enseñar la música que hago, que escuchéis música, que conozcáis un poco más y, bueno, compartir todas mis experiencias, que al final es lo que me gusta y si a vosotros os gusta también el instrumento, os gusta la música que hago, me podéis seguir ahí, arroba manubrazo. Pues así no es como encontramos el sasofón en la caja. Normalmente lo encontramos totalmente desmontado, es decir, tenemos el tudel, el cuerpo, la caña por otro lado, la boquilla, la abrazadera y el colgante. Estas son todas las piezas que necesitamos. Bueno, lo primero, yo por seguridad siempre me pongo el colgante y esto va a hacer que luego no me tenga que preocupar de buscarlo, de encontrarlo para engancharlo al sasofón. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuando sacamos el sasofón de la funda, siempre tenemos que saber que cada vez que lo apoyemos en una mesa, en algún lado, en una silla, tenemos que ponerlo siempre sobre esta parte. ¿Por qué? Porque tiene la protección, tiene estas barritas que son bastante sólidas y esto va a hacer que cada vez que lo apoyemos, no estemos dañando la llave, no estemos doblando ninguna cosa que puede ser doblada, que tiene muchos mecanismos y es un poco sensible en algunos momentos. El tudel es un poco más simple que el sasofón, ya que solo tiene un mecanismo, pero tenemos que también tener mucho cuidado a la hora de manejarlo porque se puede doblar esta llave si la cogemos con demasiada fuerza, si hacemos presión, si la metemos en la funda de forma equivocada, mucho cuidado con el tudel. La boquilla, que es una de las partes más importantes de nuestro sasofón, ya que la caña que la tenemos aquí será la que vibre y está siempre en contacto con la boquilla, tenemos que cuidarla mucho y limpiarla, luego explicaremos cómo, y esto hará que siempre nos sea más fácil soplar, que no tengamos tanto ruido a la hora de hacer la caña vibrar, ya que a veces nos pasa que se mete un poquito de agüita o de saliva entre la caña y la boquilla y eso hará que suene cuando toquemos. Sonido que no es muy agradable y vamos a ver si lo podemos solucionar luego. Y la abrazadera, la última parte que vamos a ver, que es la que se encarga de agarrar la caña y dejarla bien sujeta a la boquilla para que vibre sin tener ningún problema. Entonces la parte más importante para nosotros va a ser la caña y la boquilla. Y ahora vamos a ver cómo lo ponemos juntos. A mí me gusta montar lo primero, a mí me gusta montar lo primero la boquilla y el tudel, porque si lo hago al revés, pongo primero la caña con la boquilla y luego tengo que meter la boquilla en el tudel, puedo mover la caña. No queremos eso, así que boquilla y tudel, primer paso. Luego, tenemos la caña, si tenéis una caña sintética, sea de la marca que sea, no tenéis que mojarla, pero si tenéis una caña normal, es decir, de caña, que es lo más normal, tenéis que humedecerla. Esto es muy importante. Como si fuera un caramelo, un chupa-chups. Y con eso vamos a hacer que vibre mucho más fácilmente. No os quedéis cortos. Mejor que se quede la caña bastante humedad y cuando la tenemos humedad, la limpiamos para quitar todo exceso de saliva, cualquier cosita que pueda tener y que esté lista para vibrar en comida. Ahora, cuando ya tenemos la caña lista, vamos a pasar al paso más difícil que tenemos a la hora de montar el saxofón, que es poner la caña junto con la boquilla. Bien, yo lo que hago, me voy a poner así para que lo veáis mejor, yo lo que hago siempre es poner la caña lo más centrada posible, lo voy a hacer desde aquí para que lo veáis mejor, poner la caña lo más centrada posible, es decir, que no esté ni a un lado de la boquilla ni al otro, y lo que vamos a hacer es intentar que la punta de la caña y la punta de la boquilla, intentamos no tocar nunca la punta de la caña, ya que se puede romper muy fácilmente, la posición ideal será cuando están las dos puntas al mismo nivel. Y cuando conseguimos que esté, lo que hacemos es, con el pulgar que estábamos sujetando la caña, la mantenemos aquí y pasamos la abrazadera con mucho cuidado para que sostenga la caña y la apretamos. A no ser que tengáis una abrazadera como la mía, que tiene el tornillo arriba, normalmente el tornillo de la abrazadera va hacia abajo, es decir, mirando hacia el suelo, y con los tornillos hacia la derecha para apretarlos con la mano derecha. Eso es importante porque después veo muchas abrazaderas puestas al revés y siempre sujetan mejor de la forma de la que están diseñadas para funcionar. Y si están diseñadas para funcionar de una forma, siempre sujetarán mejor de esas. Bien, una vez que tenemos la caña y el Tudel preparado, todos juntos vamos a intentar hacer algunos sonidos. Si conseguís hacer el sonido, muy muy bien, porque no es fácil, y la colocación de la caña nos ayudará muchísimo a la hora de tener facilidad para emitir esos primeros sonidos. Bien, una vez que tenemos esto sonando, vamos a ponerlo junto con el cuerpo del saxofón. Apretamos con mucho cuidado y siempre lo enganchamos por seguridad y por estabilidad. Y lo primero que me gusta probar, antes de nada, y antes de seguir con esto, os va a ayudar mucho si le echáis un vistazo al vídeo de la embocadura que tenéis por aquí. En ese vídeo os explico cómo agarrar la caña, cómo agarrar la boquilla, cómo soplar para tener un sonido más estable, controlar todo, y os va a ayudar bastante, creo, antes de empezar a tocar. Pero bueno, una vez que ya sabemos cómo funciona ese poquito de embocadura, tenemos esa información, podemos, aunque sea, sin tocar nada por ahora, solo utilizando el reposo pulgar izquierdo y el derecho, si queremos, también para sostener el saxo un poco mejor. Vamos a intentar soplar con todas las llaves abiertas, es decir, sin apretar ninguna llave. Estaremos preparados para aprender nuestra primera canción. Os dejo el enlace aquí. Solo necesitáis tres notas. Estas tres que son sí, la y sol, y con eso yo creo que podéis empezar a funcionar y a trabajar este instrumento. Y aparte de explicar cómo funciona todo el instrumento técnicamente a la hora de montarlo y desmontarlo, empezar a aprender esa canción sería también lo que haríamos en la primera clase. Pero bueno, hoy estamos centrados en cómo funciona esto, y ahora vamos a aprender a desmontarlo. Importante. Lo primero sería quitar la caña para que no le pase nada, ya que, como hemos dicho, la punta se puede romper muy fácilmente, y lo que vamos a hacer es meterla en su funda de caña. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues la funda de la caña tiene una parte plana que encajará con la parte más plana de la caña. Esto va junto y siempre lo metemos con el talón, que es la parte de abajo de la caña, por delante para que no rompamos la punta, que es lo que siempre tenemos que evitar, y luego deslizamos la caña hacia adentro. Si tenéis otro tipo de funda de caña, lo que podéis intentar es hacer lo más parecido posible. Es decir, siempre la parte plana hacia debajo, y si se puede, siempre metiendo el talón o la parte más gorda de la caña primero. Ya tenemos nuestra caña guardada, y ahora procedemos a quitar la boquilla con mucho cuidado. Una vez que quitamos la boquilla, podemos ya quitar el tudel, y ahora vamos a limpiar estas dos cositas. Yo tengo aquí mi trapo, y lo que vamos a hacer es intentar limpiar la boquilla sin mucho problema, solo tiramos por un extremo, y lo mismo con el tudel. En el tudel se puede quedar pillado, aunque es un poco más raro, y siempre será más fácil sacarlo. Pero en el sasso, en el cuerpo del sasofón, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando pasa eso, es un problema, y la verdad es que cuesta bastante sacar el trapo del cuerpo del sasofón. Entonces, intentamos que los trapos que usemos, ya sea este que es más fino, o este, que es el trapo del sasofón, intentamos que estén siempre lo más estirado posible, y el cuerpo del sasofón siempre empezamos a limpiarlo por la campana, ya que el trapo entrará por aquí mucho más fácil. Lo giramos, e intentamos que salga por abajo. Una vez que sale y vemos que el trapo está estirado, eso será importante, por cierto, mi trapo está bastante viejo, está limpio, pero bastante viejo, y tengo que cambiarlo, tiramos con mucho cuidado para evitar que el paño se quede pillado en el sasofón, y ya estaremos listos para guardar el sasofón en su funda, y esperar a sacarlo el próximo día, cuando vayáis a estudiar, muchas horas seguidas, ¿verdad? Si este vídeo os ha servido, si os ha resultado útil, si os ha gustado el contenido, o si os gusta el contenido de mi canal, recuerda darle a me gusta a este vídeo, suscríbete y pulsa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Si quieres tener acceso a más vídeos, a más materiales de estudio, a ensayos grabados, a directos, todo eso lo tenéis en patreon.com barra mano brazo, os dejo la dirección en la descripción del vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!